Recibiremos su palabra diciendo Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin Todos los rumos se han visitado y la Santa Biblia se venda que se va Contendremos que nuestro tiempo de regresar Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Se cerró una mañana de tiempo y brillar de amanecer Allí veremos a veteranos con sinatrices de duro batallar Y junto a ellos no haremos, no haremos de gozo sin paz El Rey saliendo en su belleza y santidad Con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán Y nos digan, amados míos, todo ha pasado, no llores más Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin La última batalla nos podamos terminar Cuando los rumos se han visitado y la Santa Biblia se venda que se va Contendremos que nuestro tiempo de regresar Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol A nuestro hogar más allá del sol Serán una mañana de tiempo y brillar de amanecer Allí veremos a veteranos con sinatrices de duro batallar Y junto a ellos cantaremos, lo haremos, de gozo sin paz. Y el rey salento en su belleza y santidad. Con sus propias manos nuestra cadena limpiará. Y los días, amados míos, todo ha pasado, no lo es más. La mesa en la febrilla entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Te amamos, te lo decimos. Esperamos que esta mañana tu nos guíe y nos guarde. Y que tu palabra fluya, Señor, para nuestros espíritus. Deseamos que seas tú hablando, deseamos que seas tú corregiendo, deseamos que tú vivifiques tu palabra en nuestras vidas. Así que, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermano, la Biblia. En Juan 14. Juan 14. Juan 14. Juan 14. Versículo 7 y 8. Juan 14. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos guarda. Señor, te amamos, te bendecimos. Estamos muy, muy agradecidos de que tu amor ha sido grande y muy importante a nosotros. Aunque nosotros, Señor, hay quizás muchas fallas y errores, pero estamos confiando en tu palabra, que tú un día la sacará de cada uno. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra y te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Para los hermanos que no he visto, quisiera dar gracias al Señor Jesucristo, porque el otro fin de semana estuvimos en aquel pueblo de Pucuñe. Y de aquí hubieron varios hermanos que estuvieron. Y los hermanos, tanto de Pucuñe, de Lanjo, de Angol, Victoria, Valdivia, Osorno. Mandaron muchos saludos. Amén. También quiero dar un aviso que el día miércoles 25 está llegando nuestro hermano Jorge Smith y va a estar con nosotros miércoles y jueves. Así que el día miércoles no hay que tener reunión con él, porque va a llegar cansado, viene de Brasil. Va a estar llegando como a las 3 de la tarde a la casa. Así que vamos a tener jueves. No se lo olviden. Jueves 26. Tendremos reunión general. Y esperamos que Dios nos ayude. Amén. Amén. Ya que mi hermano ya el viernes tiene que irse de regreso a Concepción va a estar con nuestro hermano Pablo Labrín. Y la iglesia va a estar ya hasta el domingo. Y el lunes vuelve acá a Santiago, al campamento de jóvenes que está haciendo nuestro hermano Pedro Peralta. Así que Dios le bendiga a cada uno. Amén. Estamos contentos también porque el día de ayer fueron 14 hermanos trabajados. Y nos pensamos que íbamos a trabajar hasta la tarde. Trabajamos cerca de las 8. Llegamos a las 11 y media. 11 de la noche, 11 y media no recuerdo, a la casa. Había mucho tráfico. Así que esperamos que Dios les bendiga. Amén. Amén. Y ahora quiero leerles de un mensaje. Muéstranos el Padre. Amén. Me habría gustado poner la cinta, mi hermano. El día domingo nunca se les coló la cinta. Dios les ayude a cada uno. Amén. Creemos que Dios está en su palabra. Amén. Su palabra nunca ha fallado. Amén. Nosotros fallamos, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Y damos gracias a Dios, yo estoy contento, y ustedes están muy contentos, de que en esta edad Dios nos mandó un profeta. Amén. Y un profeta no vino para mentirnos. Amén. Recuerde que la Biblia dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces, si Dios va a mandar a un profeta, Él no los manda de acuerdo a nuestros pensamientos. Sí. Los manda de acuerdo a la palabra. Amén. Si tomó un profeta y dijo, mira, vas a tomar tu correa, me la vas a meter. Quizás, no recuerdo los meses o los días, debajo del agua, y después la vas a sacar. Miraba otro profeta y le dijo, vas a entrar, y no vas a entrar por la puerta, le van a botar la muralla a esa gente para mostrarle lo que tú eres. Amén. Bueno, porque Dios no permitió que el profeta entrara por la puerta, botara la muralla. Dios sabe hacer las cosas como Él las sabe hacer. Amén. Nosotros no estamos para cuestionarlo, sino que estamos aquí esta mañana para creer. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creemos así? Amén. Y en esta edad, Dios mandó un profeta de Dios vindicado con la nube y con la columna de juego. Amén. Y lo más grande, que no hubo gente que se le pudo parar por delante, porque Dios estaba dentro de él discerniendo a la gente. Amén. Y hoy día se ha levantado mucha gente creyendo que tienen el don de discernimiento, pero solamente tienen el don de presentimiento. o el don de adivinación. Amén. Pero el don que tuvo el profeta, yo no lo he visto en acción. Amén. que él se pudo parar frente al hermano Bejarro, ¿no, hermano? Decirle, hermano, tú viste esto ayer y esto y esto. Amén. Pues yo con nosotros amamos su palabra. Amén. Y yo creo que ustedes también deben amar su palabra. Amén. Y me gusta la expresión de Pablo cuando él dice, si ustedes creen que no soy apóstol de ustedes, la gente habla que no soy apóstol, pero vosotros sois mi apostolado. Amén. Estamos aquí creyendo, la gente puede hablar muchas cosas, de este profeta, puede hablar muchas cosas que no las ven. Muchas cosas hablaron de Jesús en aquel día y no las vieron. Y nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos para verlas. Amén. Después de que la escritura dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Y nosotros sabemos que hay muchos colirios para la vista. Entonces yo estaba estudiando y yo siempre sufrí de una enfermedad de la vista. en cuanto a con la abuelita, donde dormíamos, le manchaba el viento, entonces le decíamos colojos pegados. Hoy día me decíamos colojos pegados porque a mi esposa le quedó la puerta abierta arriba y no lo fui a abrir. A las seis de la mañana tuve que levantarme, mojármelo. y me acordaba de que el tiempo cuando fuimos criados y los ojos pegados. Y el profeta dice, y él también donde fue criado, sus ojos salían pegados y la mamá tenía esa grasa de mapache. Y la calentaba y nos echaba y era remedio para toda clase la grasa de mapache. Así que le damos gracias porque Dios siempre nos está cuidando. Y si Dios a usted, a mí, nos llamó, no nos va a dejar a media. Dios nos llama a los cristianos, nos deja a los a media. Dios los llama para que sean compartidos. Entonces, sus siervos dicen en este mensaje quedamos el viernes. Ahora estamos tan contentos de saber que tenemos este gran blanqueador que Jesucristo nos trajo su propia sangre. Amén. Ahora hablamos las escrituras si gustan en San Juan capítulo 14 versículos 7 y 8. Si me conocieses también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le habéis visto. Felipe le dijo muéstranos al Padre y nos basta. Voy a tomar el tema muéstranos al Padre. Dice, y el corazón humano que soy usted y yo siempre ha anhelado ven a Dios. Dígame, ¿en qué corazón aquí esta mañana no desea ven a Dios? Amén. Cuando estamos aquí si entráramos en su presencia todos nuestros problemas se van. Todos nuestros cansancios se van. Amén. Porque en su presencia hay sinidad. Amén. Y cuando su presencia baja al cuerpo el cuerpo inmediatamente queda nulo. nulo quiere decir que no puede hacer nada. Se pone el cuerpo como gallina. Y solamente esta carne no puede asistir. La presencia. cuando mucha gente dice hemos tenido un tremendo aviamiento un tremendo gozo y estuvimos en la presencia no, no estuvieron en la presencia. Es la presencia de Dios cuando Juan le dio. Amén. Juan que estuvo con él en vida. Amén. Pero cuando Juan le dio en ese cuerpo resucitado dice que cayó con muerto. Amén. Amén. Cuando Pablo iba camino a Damasco y bajó en su presencia él quedó derrotado. Amén. Amén. Y todo creyente debe anhelar aunque sea una en la vida antes que nos vamos a estar en su presencia. Amén. Porque su presencia dice su siervo en un mensaje dice bajó su presencia hizo más prodigios milagros que los que Dios ha usado en vida. Solamente su presencia. Cuando la presencia de Dios bajó allá en Moisés dice que Moisés no podía ministrar. Amén. Entonces si la presencia de Dios bajara aquí completo ninguno podría sostenerse. Amén. Ni el más capo porque lo va a derrotar igual. Se sentiría humillado pero contento. porque Dios lo está haciendo su obra. Yo le espero que Dios le ayude. Un día estábamos predicando una iglesia muy bonita. Mi hermano José que acaba de partir había terminado de predicar y yo canté ese corito de Israel. Mi hermano cuando estaba cantando en esa iglesia bajo su presencia en el pecado. Amén. Así que cada hermano y cada hermana debe desear estar en su presencia. Amén. Cuando la presencia del Dios sobrenatural bajó en Adán cuando ya había se había parado y había perdonado a su esposa lo único que pudo hacer estando y se sucieron un mensaje tenía solamente una raíz de pecado. Amén. solamente fue y se escondió porque en su presencia nadie se puede parar. Cuando bajó la presencia al tabernáculo que Dios indicó en los días de Salomón o nadie pudo ministrar. Cuando bajó la presencia mi hermano en Pentecostés mi hermano ahí estaban los apóstoles esperando tanto como los rachos estamos esperando algo. Usted y yo no nos podemos ir así como estamos estamos esperando algo. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo todo? Deseamos que el Dios sobrenatural baje nuestras vidas. Ve y el corazón humano siempre anhelado ver a Dios como estamos hablando la otra noche de esos griegos que subieron a adorar y dijeron señores quisiéramos ver a Jesús ellos habían oído de él y no podían descansar hasta que lo hubieran visto. Y yo creo que esa es realmente la manera de cualquier creyente genuino verdadero que alguna vez oye de Dios hay algo dentro de él que lo hace palpitar que si tan solo lo pudiera ver a él. Amén. Entonces ¿cuánto estamos esta mañana creyendo? Deseando verlo en cualquier momento. y sin embargo nosotros lo podemos saber lo podemos ver a él Jesús dijo aquí cuando me hay cuando me han visto a mí han visto al Padre. Así que sabemos que si ustedes lo pueden ver miren hasta donde pudiéramos pensar en seres humanos ellos siempre han anhelado ver a Dios aún Job creo que es el libro más antiguo de la Biblia se supone que lo es realmente fue escrito antes que Moisés escribiera Génesis y Job ese gran patriarca y conociendo a Dios cuando llegó al punto que le entró a él en aflicción por lo general el hombre busca a Dios cuando está en aflicciones yo he oído a hombre decir yo ni siquiera creo que hay un Dios pero dejen que él se caiga y se lastime o el doctor diga que está a punto de morir entonces lo irán decir oh Dios ve como vos ángel sol uno ustedes ustedes pensarán en Dios antes que ustedes piensen en su madre o alguien más porque simplemente hay algo en ustedes son un ser humano amén y ahora nos damos cuenta de que Job entró en tal angustia cuando se llenó de sarmas y problemas y se sentó en el montón de ceniza y se rascaba las armas yo recuerdo haber tomado el libro de Job en el tabernáculo hace unos años y estuve casi un año con el libro de Job y una hermana tuvo la suficiente gracia que ella no me preguntó a mí a mí mismo en la plataforma pero me escribió una carta y ella dijo hermano Branham cuando vas a sacar a Job de ese montón de ceniza yo lo tenía sentado allá pero yo estaba tratando de desarrollar alrededor de eso para traerlo a un punto en un cierto lugar al punto culminante que le mostraría al pueblo donde pudiéramos tener un llamamiento al altar y luego cientos respondieron y ahora sentado en la miseria y él estaba anhelando ver a Dios él dijo si tan solo supiera donde él vive él si pudiera ir y llamar a su puerta yo 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 lo conocería me gustaría sentarme y hablar con él ven en el corazón humano clamando por Dios amén y seguramente si hay un deseo humano en su corazón el cual es una criatura de Dios clamando por Dios tiene que haber Dios un Dios en alguna parte para responder a ese llamado amén pero cuando el abismo llama al abismo tiene que haber una respuesta a ese llamado antes que un abismo pueda existir aquí llamando tiene que haber un abismo allá para responder a un llamado o no hubiera un llamado acá adentro o sea si hay un deseo Dios lo va a responder quizá no lo va a responder cuando tú lo quieras pero de seguro si tú lo deseas lo va a responder puede ser mañana pasado cinco años él lo va a responder ten lo cierto por cierto y seguro que a Dios nada se le olvida amén a mí se me puede olvidar amén ahora en la mañana me acordé a mi hermano Miguel no es cierto que ayer no le pagué dos cementos entonces le dije al tiro al hermano que le pagara dos cementos porque a mí se me olvidó a mí se me puede olvidar pero a Dios nada se lo olvida amén y quizá mi hermano Miguel diría todo el día no me pagué de cemento amén porque la mente amén pero Dios no se lo olvida amén así que le damos ahora si no ha pensado nada ni un problema amén entonces Dios si hay un si hay un clamor Dios va a responder amén quiero que me entiendan yo por mucho tiempo yo sigo esperando en cosas y Dios Dios llega al momento que es la muestra porque para Dios no hay nada imposible amén Dios estamos aquí con un solo deseo y es de quedarnos del lado de la palabra amén entonces si hay un llamado tiene que haber un abismo que responda amén tiene que haber un abismo allá para responder ese llamado o no hubiera un llamado acá adentro amén si usted sabe yo sé que mi cuerpo no es perfecto es imperfecto créalo Dios lo va a hacer perfecto por más que nosotros queramos hacer algo perfecto aquí en la tierra no vamos a poder hacerlo amén pero Dios lo va a hacer amén como he dicho frecuentemente antes de que hubiera una aleta en el lomo de un pez tenía que haber agua amén primero para que él usara esa aleta o no hubiera una aleta o no hubiera tenido una aleta además que hubiera que hubiera un árbol para que creciera en la tierra tenía que haber una tierra primero o no pudiera haber ningún árbol y mientras haya una creación hay un creador para crear esa creación amén ven lo primero ven lo que quiero decir y cuando hay un hambre y una sed en el corazón humano de algo tiene que haber algo que responda a eso o la sed no estuviera allí así que esta noche estamos aquí diciendo muéstranos el Padre y nos va amén y miren y miren si existe un Dios lo cual sabemos que si existe y el llamado en nuestro corazón para verlo a él entonces ¿por qué no lo podemos ver? si hay un llamado aquí que nos dice que queremos verlo a él tiene que haber alguna razón para nosotros alguna manera de verlo a él y ahora con la ayuda de Dios voy a tratar de mostrarles o hablarles sobre tres maneras diferentes o yo diré cuatro maneras diferentes de ver a Dios yo voy a hablar Dios en su universo Dios en su palabra Dios en su hijo Dios en su pueblo amén hermano Rodríguez que está ahí ahora salía le da este folleto hermano está en la oficina hermano ahora primero ahora hablaremos de Dios en su universo yo no creo que alguien pueda entender como este universo se mueve como el gran sistema solar y que esté en su mente cabal puede decir que no hay Dios sabían que esta tierra está girando a más de mil millas o sea mil seiscientos diez kilómetros por hora son veinticinco mil millas o sea son cuarenta mil doscientos cincuenta kilómetros alrededor de hoy gira completa su revolución cada veinticuatro horas así que hace que gire a más de mil millas por hora que son mil seiscientos kilómetros por hora en esta dirección y mientras gira en su órbita alrededor del sol ya no sé cuántos miles de millas gira por hora y tan perfectamente a tiempo que nos falla un sol amén y estos días atrás estaba viendo un programa donde hablan el sonido que ruge que se siente lejos del sol sobre la tierra los planetas cada planeta decía este varón tiene un sonido y una alabanza para Dios ahora que sonido tiene usted para Dios es algo extraordinario amén ahora no hay reloj de mano ninguna máquina que pueda ser colocada en tal perfección para evitar que se desgaste o ningún reloj de mano yo tengo un reloj de mano que me fue dado en Suiza que ellos dijeron que en dinero americano valdría 300 dólares si lo hubiera comprado uno de sus mejores relojes de mano sin embargo ese reloj de mano se atrasa cada un minuto de vez en cuando o se adelanta no es perfecto amén pero lo que Dios ha creado es perfecto amén gloria a Dios y aún así en el espacio este mundo gira por sí mismo quien lo hace girar y lo mantiene en este perfecto tiempo ciertamente se retrasaría un poco si no hubiera algo que lo mantuviera moviéndose amén yo yo constantemente en mi escritorio pongo la página web que tenemos y abajo está el mundo y está girando y de repente dice eh mountain hike y está un hermano ahí del lugar de California o la baja California está viendo una parte de la página de repente dice México de repente eh había un país de 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 frente a a la India no salía la bandera y ahí estaban y uno se goza hace cuatro hay cinco lo ve girando y ahí están los hermanos de alrededor del mundo viendo la página es algo extraordinario como se lo puede explicar usted no tiene explicación pero Dios es un Dios real y verdadero amén Dios está haciendo todas las cosas mire estos días me mandó saludo un hermano de la nueva guinea ecuatorial africana que están oyendo esta palabra están oyendo los mensajes están oyendo los cantos uno uno no deja darle gracia a Dios pero ver eso como está girando ahí está girando y eso es perfecto amén ve y aún así en este espacio gira por sí mismo quien lo hace girar y lo mantiene en ese perfecto estado quien hace que tu corazón pueda fuera por minuto dar 60 golpes o 70 golpes perfecto bombeando tu sangre que ser hay aquí adentro tan perfecto que tu te comes tu comida se va a tu estomago luego ahí Dios manda líquido pancreático líquido biliar y otras clases de líquido toma toda esa comida en dos horas la exprime y luego pasa por una vellosidad intestinal y luego va esa sangre va al corazón y llegando en el corazón te bombea la mejor sangre acá por otro lado por otro lado tiene que ver una inteligencia tiene que ver a alguien que te creó a ti si tu estudias la simetría del cuerpo humano todo el cuerpo humano está en tren 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 oh que Dios nos ayude Dios no de gracia pero quien lo hizo tan perfecto Dios y nosotros lo echamos a perder a mí me gustaba mucho si estuviera del ser humano así que Dios les bendiga a ustedes cuando yo veo todas estas cosas mi hermano uno queda como decimos perplejo amén porque uno sabe que tiene que haber una inteligencia un ente superior al que hay en toda la raza amén quien fue Dios tan maravilloso mi hermano quien pudo crear en este cuerpo anticuerpos para que si tu te cortas pum corre el anticuerpo a parar ese sangrado eso solamente lo hace Dios mi hermano oh cuando uno estudia sobre SIDA dice ese virus se mete y se esconde en el cuerpo y la persona puede pasar 6 8 años 10 años con ese virus adentro y no se declara porque ese virus entra y te estudia toda tu defensa y cuando ya toma el control pum se declara la peste rosa un chichón por aquí un chichón por acá y ya el cuerpo lo tiene dominado quiero decirle y eso es lo que el diablo quiere hacer contigo pero hay un Dios que lo puede sacar amén pero Dios es perfecto Dios es maravilloso amén amén ve no estamos hablando de un Dios imperfecto estamos hablando de un Dios perfecto mire y aún así en el espacio este mundo gira por sí mismo ¿ves? ¿quién lo hace girar y lo mantiene en este perfecto tiempo? ciertamente se retrasaría un poco si no hubiera algo que lo mantuviera moviéndose y cómo puede uno mantener moviéndolo tan perfectamente y cómo es que gira alrededor del sol de la manera que gira tan fundamental y causa el invierno el verano y demás tan perfectamente como es luego no hay ningún el seis mil años no se ha trazado ningún segundo siempre a tiempo es tan perfecto que ellos pueden predecir el equipo solar y lunar así que en veinte años antes les puede decir la hora exacta que cruzará estudiando astronomía estudiando el sistema solar cuán grande oh yo creo que si una persona mirara hacia arriba a los cielos ustedes pudieran clamar como ese autor sueco del canto cuán grande es el cuán grande es el el ver cosas pequeñas estrellas y cosas no parecen estar más de cuatro pulgadas 10,2 centímetros de separada en los cielos y sin embargo están más separadas la una a la otra que los que nosotros estamos separados de ellas y aún así Dios Dios lo controla a todos amén amén ¿estamos contentos? amén ¿cree usted esta mañana que Dios esté mirando su vida a mi vida? amén no somos nada no pero Dios no está mirando amén y allá y allá en el monte Wilson California por un astrónomo que estuvo en mi reunión en Chata en Chata Noga me dijo permiso con este astrónomo de subir allá y mirar por este gran telescopio y entre ellos tenía la fotografía porque yo fui durante el día y uno puede ver cientos veinte millones de años de luz en el espacio convierte conviertan eso a millas y ustedes le darían vuelta a Tuzón unas cuantas veces en una tierra de nueve tratando de convertirlo en millas uno no lo puede comprender con su mente ciento veinte millones de años de luz en el espacio y más allá de eso hay lunas estrellas y nuestro planeta lo creó para su propio placer y todo funcionando perfectamente oh cuan maravilloso es ver cuan grande es el y luego cuan sencillo el se puede hacer para que ustedes ustedes no pierdan el camino amén y 6 a 35 dice por torpe que sea no se extraviera uno se encuentra a veces con hermanos que no saben leer no saben escribir a veces no saben imponer su firma y creen que Dios no está con ellos Dios está con todos amén y quizás aquí en la iglesia hay hermanos que se han han terminado ya su estudio de arquitectos otros ingenieros y otros quizás no saben ni escribir pero Dios es el mismo Dios amén para Dios no hay acepción de personas así que Dios la bendiga nadie se sienta más alto ni nadie se sienta más pequeño para Dios somos todos iguales cuantos lo creen Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén 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 si así fuera yo sería yo sería uno que se perdería solo se requiere fe para creerlo no tratar no tratar de entenderlo sino de creerlo simplemente Dios lo hizo y lo concluye amén gloria a Dios ahora nos damos cuenta de que la gente trata de argumentar que eso no es así los ateos aquí no hace mucho en Colorado o supongo que han sido 30 o 40 años hubo un ateo que había recorrido el país tratando de ganar convertidos al ateísmo y hasta se lo dijo a su propia madre cuando se estaba muriendo dijo ¿qué me puedes ofrecer ahora? él dijo mamá sonrió y aguántate y qué cosa para decirle a su propia madre él tuvo una crisis nerviosa así que se fue al oeste para tomar un pequeño descanso y él se llevó una mochila y se entró en las montañas y un día él andaba caminando y ministros tenían miedo de confrontarlo decían porque él era un erudito purido astuto y altamente educado y sólo lo dejaron en paz que él mismo se rompiera sus sesos así que un día dijeron que él se dio un descanso y salió y empezó a mirar los peñascos y él empezó a preguntar en realidad de dónde provinieron y cuando menos pensó los vientos empezaron a soplar por entre los espinos Adán ¿dónde estás tú? ¿ven ustedes? la Biblia dice si estos callan las piedras clamarán este ateo cayó de rodillas y llegó a ser un dulce cristiano amoroso porque Dios en su universo clamó que yo soy el creador que hizo los cielos y la tierra Amén Gloria a Dios Amén y de la misma manera tiene que estar usted contento Amén yo soy el que te formé Amén en el vientre Amén Dios nos formó en el vientre Amén Amén entonces dirás ¿qué está diciendo más por eso? Dios nos formó en el vientre Amén yo soy Jehová tu sanador que te formé en el vientre Amén 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 ¿quién te dio vida en el vientre? Yo yo soy que te di vida porque te predestiné antes que este mundo fuese mundo antes que cayera un polvo antes que una roca tú estabas tú estabas en mi mente y cuando viniste ahí al concurso no importa que tu padre haya sido un borracho no importa que tu padre haya sido un mujeriego no importa pero yo te cuidé ahí Amén hecha por Dios Amén Amén que iba a estar en mi casa viendo el mensaje que había online y hoy día lo vi sentado ah ya está estaba sentadito ahí mi hermano hasta se bañó en un tambor Amén porque no había agua así que compré tres tambores de agua ya lo metimos en uno y apenas cayó se agoteaba ahí Amén pero Dios nos creó no importa cuán imperfectos seamos Dios va a sacar de este cuerpo algo perfecto Amén Amén Gloria a Dios Amén Este ateo cayó de rodillas y llegó a ser un dulce cristiano amoroso porque Dios en su universo clamó yo soy el creador que hizo los cielos y la tierra Amén Hace un tiempo un amigo mío el señor Wood vive en Jeffersonville es mi vecino de al lado el señor Border aquí uno de mi administrador que está aquí sentado esta noche lo conoce muy bien él vino a la reunión de Louisville y era era un un testigo de Jehová y se le prohibió asistir a las reuniones pero él vino con su esposa su esposa pertenecía a la iglesia de Dios Anderson y ellos vieron a una niña que trajeron a la plataforma como el Espíritu Santo le dijo a la niña cuál era su problema y qué tiempo llevaba convirtiéndose en se me olvida el nombre de la enfermedad que los vuelve como cal o piedra una enfermedad de los huesos que se vuelve como un polvo blanco ella no se había movido como por tres años y le dijo en el nombre del Señor que ella estaría bien y al siguiente día la niña subió y bajó corriendo los escalones estuvo en el edificio una noche completamente corriendo por toda la plataforma el Señor God estando un poco quebrantado por esto él finalmente tuvo ella tenía un hijo que estaba inválida por la polimilitis su pierna estaba encogida me fui de allí a Houston Texas desde la fotografía que ustedes tienen del ángel del Señor fue tomada y esa discusión allá con ese ministro bautista que había tomado el lado opuesto que Cristo no era el sanador hoy y luego el Señor vino delante de 30 mil personas esa noche y lo puso él él permitió ser fotografiado la luz que trae el discernimiento que mostró que eso era la verdad y George J. Lacey el jefe de la FBI agencia federal de investigaciones por su sigla en inglés de huellas digitales y documentos tomó de California vino al edificio que la Shell una compañía petrolera allí y examinó la fotografía y dijo señor Branham yo he sido su crítico y dije que era psicología pero dijo el ojo mecánico de esta cámara no captaría psicología la luz dio en el lente y así que ustedes ahora tienen la fotografía y una de ellas está en Washington D.C. en la sala del arte religioso con una nota debajo de ella el único ser sobrenatural que haya sido alguna vez fotografiado en la historia del mundo Amén 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 entonces cuando estuve en el mano un tiempo atrás en mi oficina y me mostró la fotografía de la nube del profeta y me dijo ¿cómo estás seguro que era verdad? le dije ándate yo a pocas personas despido a veces pero no permito que alguien blasfeme algo de lo que yo he tenido Amén 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 yo he tenido experiencia Dios me ha dado experiencia con esta columna y no soy uno que duda yo creo Amén 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 y que alguien traiga no no se puede seguir conversando con un incrédulo Amén 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 y me puede decir que el profeta se equivocó no aquí está está por un científico dando realce que eso fue así dice el Señor Amén y yo le aseguro esta mañana que esa misma columna de juego cuando usted menos lo piense puede aparecer a su lado Amén porque no es fotografía es real Amén que Dios nos dé gracia Amén Amén estamos predicando una iglesia con el hermano Eli y predicamos sobre estas cosas estas señales sobrenaturales que están en los profetas y cuando entramos mi hermano sentimos un choque la muerte estaba en ese hogar y nosotros como éramos éramos bien osados un tiempo para predicar en las iglesias entonces luego que oramos por este pastor mi hermano que era un crítico Dios lo sanó Amén y cuando salimos para afuera miramos y sobre la sobre el poste de la luz arriba está la columna de fuego Amén entonces nosotros dijimos Señor la sanidad es la que se ha Amén no es cosa que dé más seguridad cuando Dios hace algo sobrenatural Amén 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 ¿Cuántos creen que Dios es un Dios sobrenatural? Amén 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 Dios es real Amén Así como el diablo muestra muchas cosas sobrenaturales Dios y esas cosas a veces causan miedo y las cosas que lo hace dan vida Amén 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 Ahí está mi hermana Juanita que está caminando ya sobre sus 100 años Amén Amén Dios siempre nos muestra los sobrenaturales Amén 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 Había una hermanita aquí que tenía problemas con el mensaje del profeta y un día hablando sobre el mensaje Dios es su propio intérprete dice que él veía una persona de blanco que entraba y salía de mí entraba y salía de mí dice que eso la cautivó porque ella pudo ver que hay un Dios sobrenatural Amén 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 Y Dios está en usted Amén Porque Dios no hace excepción de personas Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén Dios es real Amén Dios es verdadero Amén Amén Por eso que usted siempre debe mantenerse confiando Amén Amén Y creyendo que a este Dios nada se le puede escapar Amén 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 Y creer mi hermano cuando un día se levantarán muchos críticos Amén Muchos falsos Amén Amén Porque los días del profeta también tuvo muchos falsos Amén Tuvo muchos críticos Amén Diciendo Usted ve en mi en mi mensaje pregunte respuestas Estaban ellos creyendo Gente la habían sacado de la iglesia estaban debajo de un puente esperando que el profeta se identificara con ellos y que dijera que era el presidente del milenio Ya en los días del profeta hubo gente que se extravió Amén Amén Y si usted no se ha extraviado todavía dele gracia a Dios Amén Amén Gloria Porque tenemos mucha gente dice su sierva en otro mensaje muchos están diciendo que son el manto de Elías y se levantaron millares Amén Era como decirle ahí estaba Jesús y no podían ver a Dios en Jesús Pero querían ver a Dios y Dios estaba en él mi hermano Yo y el Padre uno somos Amén El que me ha visto a mí ha visto al Padre Amén Amén lo librara de la cautividad de Roma como lo tenía cautivo y cuando lo vieron pasivo lo vieron como cordero Amén lo vieron que no peleaba con espada solamente estaba predicando la palabra Amén Oh que decepción tenía que haber tenido si esperaban un Mesías libertador un Mesías que los terminaran con la cautividad que tenían pero Dios no venía para pelear humanamente Dios venía para sacarlo de la cárcel en la cual hay verdad Amén Porque usted puede estar sentado y puede estar aquí y estar encarcelado Amén Y Dios quiere sacarlo de la cárcel Amén Amén Yo una cierta vez estaba predicando en una convención de pastores y mi hermano estoy predicando y Dios me hace cambiar el tema saca mi arma de la cárcel y ustedes aunque no me crean fue como así hermanos me dirigí al presidente de ese concilio y le dije yo deja la mujer que tiene y seguí predicando Amén y nada menos que él estaba con la mujer de su hermano Amén 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 Dios no se equivoca Amén Dios es real Amén Usted diría usted hermano yo no Dios me hizo voltear Amén 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 y fue tan natural como decirle a ustedes y seguimos predicando Amén Amén alguien dirá no, no, no no es el hombre es Dios Amén Dios el mismo de ayer y por los siglos Amén por eso su siervo dice esta misma columna de fuego que está aquí está ahí mi hermano Amén Amén y él conoce cada cosa escondida que está en nosotros Amén y Dios puede usar al predicador o alguien de la iglesia Amén en la iglesia el Dios viviente puede alguien que Dios te diga hermanito quiero decirte algo te vi con el espíritu de ¿ah? y el hermano no tiene por qué enojarse puede que no esté ese espíritu pero puede que lo esté rodeando en un espíritu y ese es el tiempo que él se ponga a orar porque Dios siempre nos va a alertar Dios siempre nos va a cuidar uno comete errores a veces yo vi un hermano que estaba en adulterio y no se lo dije me guardé dije porque hermano después de enojar y después salió que estaba en adulterio entonces usted si siente algo en su corazón y no lo deja digas de los hermanos Amén y luego usted se queda libre Amén pero Dios si hay algo ahí Dios va a cumplir Amén 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 porque la columna de juego está presente Amén la columna de juego no es William Branham la columna de juego es Dios Amén Amén Dice fíjense ahora el señor Wood trajo a su hijo a un lugar en este donde estamos en otro lugar y el Espíritu Santo exclamó y dijo hay un muchacho en la parte de atrás del edificio llamado David Wood su padre es un contratista es un testigo Jehová nunca lo había visto en mi vida ellos vivían en otra región allá en Kentucky y así que él dijo así dice el señor y el muchacho está sano inmediatamente este muchacho inválido se puso de pie tan normal como cualquier otro él es mi vecino ahora lo casé hace como tres años con una fina muchacha cristiana y tienen dos hijos finos mucha gente aquí lo conoce Amén Amén y el señor Wood y yo al regresar a casa conducimos a la montaña de Kentucky en una pequeña región donde ya había estado en los campamentos metodistas allá en un lugar llamado Acton A-C-T-O-E-N no solo una tienda de combustible una gasolinera y un campamento y se llama Acton Kentucky y el lugarcito tiene su propia oficina de correo y está dentro en esa tienda y yo estuve en la reunión allí y me pareció como una buena región para cazar ardillas así que yo quería rezar Amén entonces lo que Dios hace es perfecto Amén 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 después le van a pasar el mensaje y sigan leyendo Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos? Amén Dios nunca se equivoca Amén Amén nosotros fallamos Amén pero Dios no fallamos Amén 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 y quiero que ustedes nunca sientan complejo Ah, esto Dios lo hizo con el hermano Banja esto Dios lo hizo con Pedro esto lo hizo con el hermano también lo puede hacer Amén 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 todos somos malos Amén que solamente hay uno bueno Amén y es el Señor Jesucristo Amén 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 Dice su siervo en un mensaje y cuando te consideres malo para Dios tú eres bueno porque estás reconociendo tu oposición Amén 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 el creyente nunca se va a vanagro se va va eso mismo el creyente siempre va a reconocer que sin Dios nada somos Amén como dice la Biblia sin mi nada podéis hacer Amén 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 como yo le dije en delante a ustedes yo esta mañana quizás mira quedaba acostado a mi hermano los ojos pegados la mañana estábamos cansados pero aquí estamos Amén Dice aunque no he tenido tiempo de orar ni nada voy a voy a voy a a leer Amén Amén porque ayer trabajamos como dos horas o diez horas Amén entonces Dios Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza estamos aquí esta mañana para glorificar el nombre del Señor Amén estamos aquí esta mañana para creer para creer que lo que comenzó Dios lo va a terminar Amén no importa aquellas cosas malas todavía en tu vida Dios las va a sacar Amén imposible no importa que vengan malos pensamientos mira no te preocupes Dios lo va a terminar Amén porque estamos en esta carne Amén Amén pero si vienen Gloria a Dios Señor estoy creyendo en tu palabra Amén tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos Amén Gloria al Señor entonces vimos a Dios en su universo ah vamos a mirar ahora a Dios en su palabra Amén ay si Dios me da fuerza Amén ahora veremos si Dios está en su palabra ahora miraremos a Dios en su palabra no solo está Él en la palabra sino que Él es la palabra Amén es correcto Amén la Biblia dice en San Juan el primer capítulo en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros entonces Dios y su palabra es lo mismo Amén Amén Jesús la palabra Jesús es una semilla que un tiempo el sembrador sembró y cualquier semilla germinada en el tipo correcto de tierra producirá de su especie Amén y ahora me di cuenta que esto está siendo grabado y estas cintas tenemos un ministerio de cintas por todo el mundo y muchas personas son aquí esta noche donde mil donde como mil personas están escuchando antes antes de que se pare de grabar esta cinta habrá cientos de miles de personas que la escucharán Amén 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 y otro mensaje parece que el poder de Dios para transformar está diciendo como en esta cadena que tenemos vía telefónica todo Estados Unidos casi está oyendo este mensaje y dice estamos tan contentos porque también nuestro humano Peregrin ha encontrado un aparato que lo puede instalarlo y se está viendo en la televisión Amén hoy día nosotros podemos decir estamos tan contentos de que Dios nos ha dado internet y podemos estar aquí estar en África estar en Estados Unidos y a ustedes viéndolos cabecear otros contentos otros alegres y otros durmiendo no se escapa nadie Amén el ojo mecánico la está grabando ya la está grabando a la otra Amén y hay hermanos que dicen oh no he visto el hermano tanto y no se ha congregado hay hermanos que de afuera que tienen mejor percepción que usted y están preocupados cuando algunos no se han congregado Amén a usted se lo olvidarán pero afuera no se lo olvidan saben hasta donde se sientan hermanos Amén oh que Dios nos ayude Amén Amén ve usted esa imagen esa imagen puede pasar miles y miles y miles de aparatos y no se distorsiona Amén Amén cuanto más perfecto es Dios Amén 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 ya está descubriendo que pueden llegar a las voces y saber que están en éter yo he estado en la isla de Pascua mi hermano y he pasado por una parte donde la gente tiene miedo de pasar yo he caminado a pie sintiendo las voces como se siente ahí en ese éter como las voces hablan la gente cree que son espíritus son espíritus malignos pero yo siempre que voy camino me pongo a poner atención la gente se asusta se asusta uno pone el auto acá abajo mi hermano con cuatro personas para el motor y se lo sube para arriba miren lo que hace esa fuente como se llama magnética me bajé yo para ver esa fuente magnética y vi a todo nublado así no se puede captar pero dice como con el motor apagado y está allá y sube para arriba mi hermano bueno pero Dios es Dios mi hermano sube al volcán donde hacen los 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 mohays y los relojes se vuelven locos y hay tantas cosas que a nosotros nos parecen sorprendentes aquí en la tierra cuanto más Dios mi hermano como decía ese maíto de Venezuela llegamos y se nos quedaron las llaves y nos voy a mostrar a la casa bueno se pusieron de acuerdo oraron y la puerta se abrió lo creen o lo creen para Dios no hay nada imposible dice el hermano contaba el hermano que oraron por un pollo está rasquístico y el pollo salió al lado de Dios caminando y no lo dejaban a son y a sombra porque Dios es Dios aquí año atrás oré por un perro mi hermano a ir por donde a la iglesia que le tenía esta enfermedad que se le cae el copino no me acuerdo como se llama ya y después de un par de meses se perdió el perro mi hermano no lo sabía donde estaba que cuando viene un tremendo pastor alemán con su pelo largo y salta y me da un abrazo y un beso allá afuera hermano no sé si el hermano de ahí se acuerda con alguien el perro venía contento el perro no tenía otra persona visible para darle las gracias y a veces nosotros como están como están apagados que vemos y nos nos da vergüenza y ellos los animales mi hermano se expresan de esa manera vino saltó con su padre mejor la lengüetazo estaba agradecido yo le dije hermano que este perro es que no lo sabe usted por más ellos se sienten agradecidos cuánto más usted mi hermano usted es agradecido porque le dio vida es agradecido porque le da trabajo es agradecido porque tiene salud pero sale para afuera se empieza a quejar a este sal de marquería bueno Dios lo hizo que se ha quejado usted la persona piensa que hace calor más calor le da dale pero no piense si el calor lo hizo Dios yo tuve un varón un tiempo le di trabajo tenía cinco niños y trabajaba la totora y ese año el totoral se secó mi hermano así que el calor era impregnante debajo y el calor de arriba y vino este señor como a las diez de la mañana ya quería irse le dije como te vas a ir le dije yo si tu tienes una familia tienes niños que alimentar por lo menos quédate un día luego terminó ese día le dije quédate otro día a trabajar por tu hijo se quedó una semana le pagué la semana y me salió pelando la gente no es agradecida puede ver los suyos que se están muriendo desde hambre pero no le da comida pero Dios pero Dios es Dios mi hermano si Dios te ha predestinado te ha dado una familia tú vas a trabajar donde sea tú no vas a mirar que tiene estudio y no vas a limpiar un baño por mi hermano si el trabajo que Dios te dio ese día señor me podré limpiar estos baños y quédate y quédate con viñita que cuántas infecciones quizás tiene tiene zarrito por el lado así entonces que rasparlo pasar mi nutillita echar cloro limpiar bien y dejar huir ay pero mis manitos que yo veo muchos que son cómodos son gatos de chalé no pueden trabajar en cualquier cosa pero prefieren tener la familia oh llegan a la casa oh caminé tanto y no hay trabajo caminé tanto no hay nada y quizás la vega te ofendía un trabajo señor no podía descargar este camión y va a ganar tanto no yo no salí para eso pero no mira que tiene una familia puede ser que hay gente que no progresa porque son descarados quieren trabajar en lo que ellos saben y a ese Dios los aprieta y los pone mi hermano Vicente mismo no tengo gente que vaya a sacar poroto o a sacar tomate porque les da insolación por los pobrecitos estar acostumbrados a estar puro a trabajar en la oficina con puro aire acondicionado están acostumbrados mi hermano no pueden trabajar en cualquier cosa porque ellos son gatitos chalés que pena ojalá que aquí no haya ninguno yo lo saque de ahí mi hermano ¿crees que yo lo pueda sacar de ahí? no mire señor tiene trabajo inmediatamente pero si usted me lava tantos platos aquí el casino tiene 300 personas tiene que laerme todos esos platos toda esa olla ah no este trabajo es de mujeres y tiene necesidad de hermano tiene hijos que le están pidiendo comida tiene deudas pero no trabaja porque es flojo porque tuvo una madre y un padre que lo criaron cómodo los verdaderos raquíticos de ese niño de esa niña el papá y la mamá oh porque ellos sufrieron tanto no quieren que ese niño sufra no le enseñan a ese niño ni a 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 sus calcetines mi hermano quien lo acostumbró a flojo quien lo hizo raquítico tú y yo amén 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 o sea que el niño anda bajando hoy día anda fumando la mamá anda trabajando el papá anda trabajando pero él oh y es creyente este mensaje de que mensaje eres creyente de tu comodidad amén ayer me gustó ayer me gustó mi hermano ver todo el día trabajar en la fosa que estamos haciendo una fosa de 250 por 2 metros de fondo de tierra y vi a 2 hermanos y vi a 2 hermanos que permaneceron hasta el final lo observé lo miré un arquitecto ahí trabajando en la fosa y un Andrés Peralta también nos dejó todo el día estuvieron pero otros se corrieron suave lo estaba mirando y otros están por allá de aquí del árbol conversando yo soy muy mirón amén Dios nos ayude muchos le hacemos el quite al trabajo o al sol pero somos buenos para pedir somos buenos para quejarnos yo le dije a mi hermano argentino la familia que lleve hermano vamos a ir a un lugar donde no hay cálifo el agua es helada y si hay que bañarse hay que tirarse nomás o andar el hondo quiero que me entiendan ah no porque el hermano es de Argentina la que va a calentar agua aunque se bañe no como hasta calentándole agua el hermano tiene 80 años mi hermano no tiene cálifo el otro hermano igual oh hermano Dios nos ayude nosotros la gente es cómoda amén Dios nos dé gracia pero nos vivimos quejando que hace eso nos vivimos quejando y estamos que le ven tirados al lado mi hermano si Dios creó el sol amén y lo creó con una finalidad mi hermano para madurar la semilla amén así que Dios tiene que madurar amén Dios tiene que hacer algo yo es el creador de todas las cosas amén y cuando tú piensas negativo y piensas que hace sol más negativo te ponen con el sol amén tienes que enfrentar a la situación amén que Dios nos ayude amén que Dios nos dé gracia amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén así que madre y padre si tienen hijos denle trabajo en la casa a esos niños amén si el niño está acostumbrado a sacarse los calcetines y que quedan paraíto mándelo a lavarlo amén si el niño es de la uña larga mi hermano y le hace tira los calcetines mándelo a surcirlo ahora si no sabe surcirlo es fácil hermano meta una ampolleta adentro lo da vuelta al revés y lo empieza a surcir y alarga el hilo hacia afuera y le da para todos los lados la agualita lo enseñaron judía usted ni agualita porque toma el calcetines y lo botamos no si venden barato si por los ricos más patos amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén dirá usted hermano está pasando mi hermano que quiere que le diga esta mañana si estoy bien ya está lujo amén Dios nos saque de la comodidad y nos ayude madre debe colocar su hija que lave su ropa que lave su sábana que lave su cocha que lave su frazada usted es de onda mi hermano usted entra a la pieza y siente el olor es de onda porque tiene una hija que nunca le da la frazada nunca le da la sábana nunca le da la cubreca no es que no puede lavar la mano si no tiene la buena lavadora no puede lavar o sea se tira la mano no puede no puede porque está acostumbrada a la pura cremita y todos los sango chau Dios nos ayude Dios nos ayude mi hermano me ocurre y te decía tú no sabes mañana dónde va a andar pues este test y claro mire después yo me casé y seguí trabajando en los campos y estaba de lunes a viernes en los campos solo tenía que cocinarme tenía que sucirme tenía que hacer las cosas ahí dormía con ratones con las lauchas con las culebras y amigos ni un miedo de dormir con ellos amén y por qué la gente tiene tanto miedo los ratones los tomaban en bolsa cuando los encontraban y los cagaban a un lado tampoco los mataban lo único que tienen tarros uno tarros tapados todos para que saben que en cualquier momento se infectan y estoy vivo estoy viviendo traje más de 30 años en el campo pero el otro hermanito no un día ya se creó mi hermano Vicente todavía trabaja puede ser más morenito amén Dios nos ayude Dios papá y mamá son los verdaderos culpables hoy que nuestros hijos son rebeldes amén amén ¿me escuchó bien? amén ¿me escuchó bien? amén papá y mamá y mamá dice profeta son los culpables que tenemos hijos raquíticos criminales ladrones borrachos pendencieros enojones entonces entonces usted como papá o mamá bueno hija estás creciendo va a tener esta tarea tu hijo va a tener esta tarea yo hoy día estoy cómodo porque tengo una esposa que me hace todo amén si me hubieran metido en la lavadora me invitan esto menos más que no he comprado más grande amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios nos ha fallado somos nosotros los que hemos fallado Dios es un Dios maravilloso Dios es un Dios grande Él lo ha creado todo porque Dios está en su palabra la palabra de Jesús dijo es una semilla entonces un padre como una semilla va a sembrar en ese hijo hijo te voy a dar mil quinientos pesos para la semana mil quinientos pesos para que tú tú lo administres en cinco días hijo si tú lo gastas el día lunes recuerda el martes miércoles jueves y viernes no me vas a conseguir plata porque no te la voy a dar te estoy dando mil quinientos pesos para cinco días y así lo hacía con los míos no hay más plata a mi esposa la enseñé a darle primero a siete días quince días un mes si te falta no hay más vieja y ahí no la vea conmigo vea va ¿qué me pasó aquí? a veces hay padres que no saben enseñar a su esposa le pasan todo el sueldo la plata y la esposa a veces en un día le gasta todo y no piensas que hay que comer quince días o no piensas que hay que comer siete días o no piensas que hay que comer treinta días ya se gasta la plata de treinta días en una semana y después tiene que estar pidiendo el almacén tiene que estar pidiendo acá ay hermano y el culpable ¿quién es? el pastor yo no mi hermano tú y a veces tiene una madre que agüete que el pasa y esa madre no se sujeta al esposo y causa división automáticamente el papá da una orden y la mamá da la otra orden y automáticamente ese hijo está en corte de ese padre la gran división de los hogares son porque papá y mamá están separados la gran oye me metí en un terreno peligroso aquí está a ver si lo puedo terminar estoy mirando alguno y ya lo capté al tiro amén oh Dios me ayude amén ¿sabe usted que hoy día el gran terreno más peligroso que existe en el mensaje es que el esposo y la esposa piden un diferente no son unánime no son unánime y ¿sabe por qué sucede ese fenómeno? porque la esposa no reconoce a su esposo como pastor de la casa uh que poco amén te está gustando la esposa nació para reconocer que su esposo es su señor la esposa la esposa nació y tiene que reconocer que ella no es creación original que Dios la creó por causa de su esposo y el hombre tiene que reconocer que Dios lo creó y no ser un afeminado porque hay muchos hombres que deben de colocarse la la falda y darle a sus mujeres que se usen los pantalones porque son afeminados amén 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 medítelo no estoy enojado hermano yo estoy terminando mi jornada ya amén quizá en cualquier momento Dios me retire y usted va a seguir aquí mi hermano la pelea está con usted y su casa yo no tengo hijo en la casa ya vivía mi hermano no tengo una pero tiene 37 años no la veo nunca estamos mi esposa y yo peleamos los dos amén ¿qué va a hacer usted mi hermano que está criando hijos en esta edad tan neurótica en una edad tan raquítica en una edad tan homosexual en una edad tan de tantas niñas lesbianas en la escuela en los hogares ¿qué va a hacer mi hermano? si no le da una buena enseñanza si tu padre tu madre los dos nos se colocan en un ánime a llegar a pensar lo mismo no dice que la esposa esté convertida en esposo la Biblia dice que la esposa esté sujeta al esposo y ella tiene que reconocer la posición bíblica la posición bíblica que Dios le dio a la mujer y el hombre tiene que reconocer su posición bíblica si el hombre Dios lo constituyó para ser un administrador y él como administrador de su hogar él va a saber que su hogar gasta tanto gasta tanto gasta tanto y él va a tener que producir eso no va a mandar a su mujer a trabajar afirmese porque usted tan pronto a veces suceden algunos hogares tan pronto ponen a la mujer a trabajar ya toma autoridad hermano y ya empieza a darle fuera el lugar y alguna ya dejan el esposo de lado ya vieron para la que les iría ajena y ahí tiene que dar el pobre el pobre huachito afeminado con los niños en brazos cuidándolo dándole mamar sacándole la muda lavándole la ropa pero la mujer está y quién es el culpable tú no es tu mujer tú mi hermano porque no reconociste tu posición tenemos que reconocer nuestra posición amén gloria Dios dejó una posición para el hombre Dios dejó una posición para la mujer Dios dejó una posición para los hijos y en eso Dios nos puede apreciar y cuando el hombre cae en esto de ¿cómo decía Dante? afeminado dice un hombre yo no soy afeminado pero ¿cómo que no? tu comportamiento tus decisiones uno la examina y lo ve que es un afeminado es débil siquiera por cualquier cosa no lo puede mirar feo que se enoja no le puede decir que es feo porque también se enoja no le puede decir que es bonito porque es vanidoso afeminado compro los mejores perfumes y quiero andar pero afeminado porque el hombre no conoce su posición estoy hablando aquí esta mañana a hombres a hombres que dicen ser hombres hay varios aquí hay hombres que dicen ser hombres y un hombre si Dios le dio la responsabilidad de un hogar él va a saber llevar ese hogar adelante va a saber que si Dios le dio una esposa Dios le dio hijo él va a tener que responder por ello no va a mandar a su esposo a trabajar y a sus hijos a trabajar y esa que es la casa y si él conoce su posición y va buscando trabajo y va buscando y encarga y le dice señor no hay trabajo pero si usted pudiera me tocaba a mí mi tiempo me decía señor Flores y me podía usted chapear este este pasillo claro y le doy un par de zapatos pero claro y yo le sapeaba el pasillo y me lleva un par de zapatos para los míos señor Flores me podía usted arreglar esta persiana y yo no sabía cómo hacer la miraba la otra la miraba y el blanco ahí está ¿podía usted arreglarme esta máquina? no sabía ni cómo se hacía pero la miraba toda la vuelta la lavaba y me quedaba buena no hay nada que no pueda hacerse orando a Dios por supuesto Dios siempre provee Dios el mismo de ayer de hoy así que yo tenía que estar en dos patas ahí en el segundo piso limpiándolo esto a punto de caer pero tú sabes que estás produciendo para tus hijos y sabes que llegando a la casa tus hijos están esperando que tú les llegas el trabajo nunca denigra al hombre tuve 20 años limpiando casas y predicando aquí y mira usted que algunas señoras me querían me preparaban la mejor comida y amén y uno se siente contento con ello es que ellos ellos saben que hay un trabajo que les está haciendo que ellos no lo pueden hacer y se sienten encima le están pagando pero el flojo el flojo aquí y la rincona porque si ve un papel botado ahí no lo va a recoger si va a un baño y lo ve que está sucio no lo va a lavar no lo va a limpiar si va allá al baño las mujeres y ve que una hermanita se descuidó con sus pañitos quizás con su ¿cómo se llama hermano? cuando está enferma toalla y quizás tomó la toallita y la dejó ahí sucia pero la otra no puede tomar la toallita mi hermano y meterla adentro y guardarla en el tiesto de la basura no puede limpiar la ría porque siempre está pensando que se ha infectado los dedos hay mucha gente floja Dios lo ayude ¿cuánto lo creen? ¿cuánto dice la mesa esta tarde? ahí está mi hermano mi hermano Leiva se preocupó de ponerle cerámica a todos para que tengan un buen baño pero algunas van al baño y están oiga no es nada ¿cómo se llama? no es nada de belleza un día viene hermana tres o cuatro veces en el baño y hace lo mismo yo dije ya esa monería ya imagina poner una cámara ahí para verla como ese día había cena ese día oh Dios nos ayuda a nosotros ojalá que los hermanos cuando vengan al baño no estén ahí mirando en los espejos y no podemos ir a ir al baño vayan al baño pero lávense las manitos y salgan para acá por mi hermano no algunos ni se lavan ni las manos algunos flojos sí pues mi hermano yo he pillado a varios que he saludado ni se han lavado las manos mi hermano y yo me hago el tonto nomás por mi hermano sí algunos son flojos por mi hermano creen que el baño es para ir al baño no y para que están las manos ah no para que se mire no disparate las manitos no Dios los bendiga mi hermano yo tengo un pastor amigo que lo ve anda lata las manos cochino imagínate que le dijera a un hermano ah que le pasa al hermano a flores oh Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén pero quien es culpable que ese niño sea así papá y mamá porque no le enseñó limpieza hay muchas cosas que a veces papá y mamá somos los culpables oh que Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén pero nosotros vivimos para criticar pero no podemos hacer algo un servicio a Dios Dios nos ayuda Dios nos dé gracia aquí está mi hermana Sonia tremenda la hermana Sonia me decía hermano flores decía a mi aquí les traigo comidita de de escuela ¿se acuerda? en bolsita de nylon no se hayan enojar ¿por qué? si no voy a comer el nylon amén voy a comer lo que está adentro amén que Dios nos ayude a nosotros ¿cuántas veces nos trajo comida hermanos y nosotros como éramos seis en la casa yo y mi esposa ocho teníamos banquetes un día a mi hijo mayor que trabajaba en el hospital le pidió el señor ¿me podías dar esa comidita para mis perritos? claro y él llegó a la casa nuestra ahí están los perritos carne mechada hermano y cosas así de buena mamá y se sacó quizá en bolsa nylon hermano pero hay gente que es culpulosa ¿qué dice mi hermana Benia? si yo le llevara un plato conmigo en una bolsa de nylon mi hermana Benia que ella ¿Benia usted no se hizo? ¿sí? Beni ah Beni mi hermana Beni ella trabaja en casa de rico y yo llegara con un asunto de nylon un comienzo ¿no? ¿qué le está pasando a la hermana los flores fue en vez de una fuente de plástica Dios nos ayude Dios nos dé gracia que Dios limpie nuestros conceptos y no haga mejores creyentes lo que más me interesa a mí que papá sepa su orden sepa si Dios le ha dado dos hijos tres hijos cuatro hijos enseñen a su hijo a administrar enseñen a su hijo a su hija a lavar su ropa a lavar su ropa y si no la lava bien vaya examinando porque algunos 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 somos deseo duro entonces la mamá tiene que decir échale esto viejita a una refregadita y después lo mete en la mano déjalo recogando ahí está la mamá va enseñando Dios nos ayude después el hijo está solo va a cocinarse va a hacerse las cosas no va a tener ningún problema y va a darle gracia a la mamá porque la mamá le enseñó y no lo acostumbró uno que andaba dependiendo de otro papá y mamá Dios le ayude Dios le dé gracia por eso que Dios nos está enseñando su palabra para que nosotros seamos mejores cristianos nos está enseñándolo para que seamos peores y usted debe enseñarle al hijo a darle su plata semanal y no acostumbró a los diarios hay muchos hombres que le dan a la mujer diario teniendo para darle para la semana pero por qué no enseñan a su esposa y le dan para la semana y viven al diario perdónenme si hermanos que trabajan semanal les pagan quincenal otros les pagan mensual enseñen a su esposa pónganse de acuerdo cuánto aceite gastamos cuánto pan se gasta cuánto esto y tienen un porcentaje ahí está la plata viejito me acompaña listo vamos yo ahí le acompaño ella compra compra yo no me meto nada a veces le digo me compraste guáquer pero yo no me meto años que no me meto si ella cocinó panchuca como panchuca si ella cocinó chuchoca yo ya comí chuchoca no tengo problema pero hay algunos hombres que son regodios bueno el que regodió de más pilla la carta dígale yo quiero comer ahora estofado de de cuánto digamos de carne bueno entonces sabe que el estofado de carne cuesta más caro que el presupuesto si le dé plata que lo compre si quiere comer estofado roto de plata que me dicen los hermanos oh digan amén hermano siempre que quiere comer mejor tiene que dar más plata pero si la esposa le tiene un platito ahí a mi me encanta hasta el día de hoy yo siempre le estoy pidiendo papitas con corbata mi vieja se aburre conmigo porque yo siempre estoy pidiendo un caldito papas con corbata de la corbata chica amén también me encanta la papa con tallarines y si llevan hueito mejor todavía ya les dio hambre amén entonces debemos conformarnos con comer con lo que Dios nos da no coma más de lo que usted gana porque si usted come más de lo que usted gana por supuesto ahí está Ripley ahí está que es el diablo llamado Palabela Corona Señor venga ha sido aprobado un crédito aprobado saiga solamente su carnet y tiene cuatrocientos mil pesos al tiro otros un millón hoy a mí me llegó todavía un récord ¿dónde está esa escritura hermano? ahí me la va a buscar el diácono que Dios nos ayude y el que pide prestado y no paga es un impío ¿cuándo tenemos el diablo hoy día con miles de oferta quizás tú no tienes ni un compraste y dicen me podías dar su correo su esto y después le llega la oferta el asunto de datos que hay y le llega todo mi hermano y usted ve que Ripley ve esto esto todo le está llegando pero ¿cómo todos van a estar ofreciendo plata? y digo ¿cómo tú voy a pagar? voy a pagar esta deuda y esta deuda y después usted se encuentra aquí con la salga al cuello le están enseñando a ser ladrón pero Dios nos enseña a ser cristianos que si pides un crédito un crédito nos pidas más de lo que tú ganas porque nadie te va a poner la salga al cuello te estás colocando tú mismo pero es el diablo que te está bloqueando tu mente te entusiasmaste porque te llega una oferta tanto una oferta tanto y usted dice pero uy no tengo ni crédito ahí me está llegando la oferta es que el diablo sabe cómo atraparte y él quiere atraparte entonces Dios Dios nos ayude Dios nos dé gracias me perdonan que esta mañana vaya a salir amén pero le va a ayudar hermano Jorge se puede confirmar los días de reunión de la semana yo quiero tener aquí la semana una reunión con él porque va a estar solamente miércoles y jueves miércoles y jueves el miércoles viene regresando de Brasil iba a llegar a las 3 de la tarde de mi casa y iba a estar hasta el jueves jueves que tiene una reunión más general y de ahí el viernes se estará regresando a Concepción hasta el lunes y el lunes tiene que estar acá en Cisterna o Mapu o Mapu o Hue es todo lo que se llama por salirnos estas cosas cotidianas estas cosas familiares que a veces causan tanto daño que a veces Señor hay tanta pelea Señor y es por no tener discernimiento Padre de saber guiar nuestro hogar de no saber la dirección tuya para tener un buen ordenamiento Padre no somos a veces buenos administradores de lo que tú nos das Señor Señor te damos gracias te amamos te bendecimos porque Señor tu palabra viene para hacernos buen administrador Señor de los bienes naturales y espirituales que tú nos das Señor te amamos y te bendecimos te doy gracias esta mañana Padre por sentirme bien Padre venía bastante cansado Señor pero ahora estoy bastante mejor te doy gracias porque tú eres un Dios grande tú eres un Dios real y verdadero te doy gracias Señor por tu palabra que tú nos diste Señor que todo se está moviendo Padre y tú eres un Dios perfecto tú eres el Dios del Universo tú eres el Dios de la creación tú nos creaste a nosotros y a veces nosotros como creación tuya somos imperfectos Señor a veces llevamos nuestro hogar muy desordenadamente Padre no tenemos un ordenamiento Padre a veces en nuestro hogar no tenemos un patrón para poder guiarnos dirigirnos Señor y a veces en ese patrón no conocemos nuestra posición en la cual tú nos has colocado Padre Señor si tú has colocado un varón en un hogar si tú has colocado un varón Padre en una familia es porque ese varón Dios lo mandó a trabajar y proveer para la casa porque si no provee para la casa es peor que un infiel Señor Señor te damos gracias Señor porque tu palabra dice que no trabaja no coma Señor te damos las gracias que ojalá hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana hermanos y hermanas que están alrededor del mundo quizás esta mañana hermanos que están conectados directamente como Copiapó Señor como eh eh Mendoza como eh Blanco Señor Corral de Piedra Valdivia quizás lugares del mundo que están conectados en esta hora sea una cosa quizás no muy buena pero Señor las grandes peleas de los hogares es porque a veces no saben cuál es su posición el hombre ha tomado una posición muy legalista muy errónea y la mujer ha tomado una posición por el otro lado y no han visto que el pastor de esa casa es el Espíritu Santo y luego nosotros tenemos que estar sujetos a tu palabra sujetos al pastor Espíritu Santo así que a veces pastor Señor que es el Espíritu Santo nosotros como pastores no hemos sabido respetar a nuestro verdadero pastor que es el Espíritu Santo y no hemos sabido tener la guianza ni tampoco guiar nuestros hogares o guiar nuestra familia es porque nosotros hemos sido responsables con tu palabra Señor te amamos te bendecimos permite Señor que cada hermano que cada hermana tu gracia sea bajando padre Señor bendice que esta mañana veo las hijas o las nietas de nuestro hermano Vicente Peralta seas tu bendiciéndola guardándola padre seas tu gracias con ella Señor que están en este servicio esta mañana te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza todos los hermanos que han venido esta mañana Señor estamos muy contentos porque tu palabra es real y verdadera tu palabra no ha fallado Señor te doy gracias porque estamos aquí Señor para honrar tu nombre para glorificar tu nombre te damos gracias porque sabiendo que en nuestros cuerpos o en nuestra vida no hay cosas buenas todavía pero tu las sacaras de nosotros padre y sabemos que vamos a vencer porque tu eres el gran vencedor no hay ningún hombre que pueda vencerse a si mismo tu eres nuestro vencedor gracias gracias ponga toda su confianza en el todo lo que usted sea bueno sea bueno sea malo póngalo todo en el mi hermano y todo cambiará Señor aleluya amén para el no hay nada imposible le damos las gracias le damos la gloria alábele mi hermano glorifique que es su santo nombre dele gracias esta mañana gracias si en algunas cosas hemos estado siendo incorrectas oh te doy gracias por 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 rependerme Señor te doy gracias por hablarme te doy gracias por corregirme te doy gracias porque tu me amas Señor y tu amas y realmente te doy gracias porque si tu me amas tu me vas a castigar Señor ay no seré Señor como dice la escritura no seré un bastardo sino que seré un hijo porque alejo tu lo castigas lo enderezas aleluya te amamos te bendecimos te damos las gracias gracias dele gracias mi hermano mi hermana alabado sea su nombre glorificado sea su nombre amén gracias Señor recibe este pueblo en tus manos Señor recibelo Padre y que veamos la creación tuya todo es perfecto pero usted se mira en su vida mira su hogar mira su vida y la ve imperfecta ayúdame a ser perfecta ayúdame a corregirme ayuda a enderezarme Señor miramos tu palabra y es perfecta pero ahora me miro a mí y me miro a mí mismo y veo que soy imperfecto pero estoy contento y estoy agradecido que tú me guiarás Señor tú me ayudarás Señor gracias gracias Señor Jesús alabado sea tu nombre gracias dele gracias mi hermano mi hermana gracias 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 Señor te entrego este pueblo en tus manos Señor recibelo en tus manos que al salir por estas puertas esta mañana seas tú dirigiéndonos seas tú ayudando a mi hermana Cecilia a nuestro hermano Jorge por la muerte de nuestro hermano Rubén Señor tu Espíritu Santo sea con ellos Señor tu gracia sea guiándonos guardándoles Señor ayuda aquí los hermanos los hermanos que pasarán a verlo Señor sea tu gracia moviéndose Señor tu Espíritu Santo ya que es un hijo de una hermana de aquí Padre sea tu gracia moviéndose Señor bendice los hermanos que anoche estuvieron con ellos eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero Señor bendice los hermanos y las hermanas que estuvieron Señor te damos las gracias porque estamos aquí creyendo que tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fuerza tú eres el dador de toda buena dadida Padre Señor te entrego este pueblo tu hermano recibelo Señor y recibe esta familia Padre que su hijo que nuestro hermano Rubén ha partido Padre seas tú con él Señor guiándole y guardándole y su familia seas tú dándole paz y seguridad Padre esa paz la solamente la puede dar tu Señor gracias gracias Señor Jesús te amamos y te bendecimos todo lo entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Saluda a su hermano y a su hermana hermanos antes que nos vamos vuelvo a rectificar solamente miércoles 25 y 26 va a estar nuestro hermano Jorge aquí viernes 27 viaja a Concepción ¿me quedó claro? nosotros sí viernes normal miércoles oración juez con hermano agarro yo creo que está claro Dios lo bendiga bueno nos vamos todos Amén cantando Amén. 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 Amén.